muy buenas tardes amigos de youtube y lo esperado es deuda seguimos con el otro unboxing como les dije fueron dos productos los que me llegaron el día de hoy este es el segundo este es un poco ya más grande vamos a ver qué está sellado sellado no él no he abierto para nada está todo acá los las especificaciones como ven cuando llegó y todo qué pero qué alegría que nervios que todo en serio vamos a abrirlo con cuidado es más no quiero ni cortarlo que nervios vamos a ver acá vamos a ver vamos a ver también pegado esto porque ya lo corte y ahora que solamente lo va por acá perfecto wow la he metido creo que con la terroca algo malo más fuerte que pueda haber wow listo a ver veamos veamos qué es esto ya ni me acuerdo qué cosa pedí vamos a cortar vamos a cortar siempre con cuidado por favor así que tengan cuidado con las tijeras y siempre me voy a entender bastante cuidado vamos teniendo acá a ver a ver a ver a ver qué es esto qué es esto ya me acordé que pedí vamos a seguir cortando vamos a seguir cortando por acá ya me acordé ya me acordé ya me acordé ya me acordé miren wow jajaja ven eso es como es para hablar por teléfono en sí ya se conecta al iphone como pueden ver acá no como pueden ver acá está se conecta el iphone wow wow qué bonito y estos dos productos los he pedido hace poco hace poco ahora han llegado creo que en 15 días 20 días a lo mucho ha llegado bien rápido acá está bien cómo se usa ojalá que sea compatible con el iphone 5s porque ese es el que yo tengo yo ya así que vamos a abrirlo vamos a abrir los señores vamos a abrirlo y es más tengo otro producto que he comprado de esta página que ya acá está apareciendo la parte de abajo y espero que también me llegue pronto porque ese sí es un producto que me gustó mucho es un un juguetito que me regalaron por mi cumpleaños mejor dicho lo pedí por mi cumpleaños miren qué bonito wow ya la caja está vacía como pueden ver no hay nada wow qué bonito en serio miren vamos a ver vamos a poner esto por acá que alucina que bacán que loco miren esto es material plástico pero bien suave bien suave volumen para colgar imagino por el símbolo estos dos no son nada wow qué bonito vamos a lo probamos si a ver vamos a probarlo a ver dónde está mi otro celular dónde lo dejé dónde lo dejé acá está vamos a llamar de acá a ver si funciona o no funciona pero para esto voy a decirle a mi hermano que me llame así que denme un minuto por favor si amigos estos ya los tengo acá conectado a mi iphone 5s este auricular como ven bajo volumen está funcionando ven ahí subo volumen también y ahora vamos a hacer vamos a llamar a mi hermano vamos a llamar a mi otro número que justo por acá me ha llamado ahí está aló aló se escucha bien si claro todo bien cuando yo hablo escucho el eco tú hablas y se escucha el eco pero si se escucha bien ahora sí ya 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 listo listo chau chau vuelvo de acá y llamada terminada ven wow estos dos productos me acaban de llegar así que así que eso sería el unboxing de este teléfono wow de este auricular que bonito me ha gustado en serio me ha gustado mucho así que no se olviden que si les gustó el video por favor denle like a la manita hacia arriba compartir también por favor y cualquier duda o consulta de dónde compre el producto y todo pueden dejar su comentario y en la descripción del video les estaré dejando el link del producto y también la página así que eso sería todo muchas gracias y hasta luego y chau